El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Ecología, cumple con la norma oficial mexicana NOM 172 Semarnat 2019, que establece los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. El director de Planeación y Evaluación de la Dependencia Estatal, Alicho Macero, explicó que esta norma entró en vigor el pasado 18 de febrero. A partir del día lunes pueden ya consultar en nuestra página, entrar a una liga que inmediatamente los va a enviar a los reportes que se transmiten al SINAICA, al Centro Nacional de Información de Calidad del Aire, que son los mismos datos que se generan en las estaciones Tlaxcala. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, simplemente internet, una computadora, inmediatamente va a conocer por colores ya la información. Alicho Macero subrayó que con esta norma se establecen dichos lineamientos, con el fin de informar de manera clara, oportuna y continua el estado de la calidad del aire. Estamos ahora ya nosotros enlazados con todos los estados, vamos a entregar la misma información, los que tenemos redes de monitoreo, estados CAME y estados que no están dentro de CAME, sin embargo como Nuevo León, como Campeche, como Ciudad Juárez, como Sonora, que tienen estaciones de monitoreo, también tienen que hacerlo conducente. En este contexto exhortó a la población a cumplir con sus obligaciones ambientales, entre ellas estar al corriente en sus verificaciones vehiculares. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.